Tengo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pózale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que mal ha tosqueado Y ella bien bichi, bichi, parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya se ven lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabés que también con las morgas me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Le pongo más corny si me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporte y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi, parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el guri, guri, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el guri, guri Estás escuchando, estás escuchando A D-Tenic Colón, pulito Y no, tú no Le atoras a un topón En el mío porque es cuestión En el mío porque me fallo En la vida por ser un mamón En la calle porque es Colón, pulito Y no, tú no Le atoras a un topón Tú, qué pasó No, que muy felón No, que muy matón Como un alcapón Eres un bocón Corre, corre Si mira el pelón Se le va el balón Y diga que no Si es bien pa' noche Va a matar la verga Pero de un centón Pónteme mamón Pa' que veas quién soy Yo te mato el gallo Y a dónde voy Dejándolo en ridículo Le faltaron testículos En la calle no hay título Ni reglas de espectáculos Culo, culo La gente sabe que eres culo Culo, culo Directo yo no disimulo Cuando amigos se la cortan Ven que me confronta Descubre que soy mortal Voy sobre la contra Vieja nada es pronta Sé que no soportan Ver que no me alcanza Estos no la aguantan Pero ni poquito De una calcetada Se les abre el hocico Tienen mucho pico Pero son putitos Saludos de la verga Pinche bola de culito Culo, culito Y no, tú no Le atoras a un topón En el micro porque eres copión En el mil porque te faltas En la vida por ser un mamón En la calle porque eres Colón Culito Y no, tú no Le atoras a un topón Tú le que cuano que muya Que eras un zika Que me iba a la cancha La charlata No eres de verdad Para esto del rap Yo soy el lapa No se diga más que la realidad Mientras yo esté vivo Tú no suenas bien Mami, eres igualmente artificial Que un reggaetonero Haciendo rap Mami, caigo en tu límulo Me sobraron testículos Mami, no eres obstáculo Pero la pasas Mami, no eres igualmente artificial Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí, sí Y es que es así Todas mueren por ti Hasta tú te vayas Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí Y es que es así Todas mueren por ti Mami, destrozados Convertidos en abismo Sin ser cari lindo En la cama Causo sismos Mantengo mi ritmo Les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos Empapados en sudor Un extra de pasión Y diversas posiciones Han hecho que las groupies Coleccionen mis construcciones No te asombres Esto es real No es ninguna fantasía Mami, no estés triste Soy tu papi todavía Soy tu vida Soy tu muerte Y vivo para coger Tengo frío el corazón Pero la p*** aliento Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí Y es que es así Todas mueren por ti Yo lo sé, mami Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí Y es que es así Todas mueren por ti Mami, no es así Mami, no es así Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Mami, no es así Todas mueren por ti Mami, no es así Todas mueren por ti Mami, no es así Todas mueren por ti Mami, no es así Y es que las vuelvo locas Como la miel a los osos Soy el trozo de lujuria Venenoso Soy la furia De esos tontos envidiosos Que perdieron a sus novias En la gloria está el placer Y el placer está en tu piel Tú paga los contratos La champaña y el hotel Y verás que voy a hacer Que te sientas en el cielo Mami, tengo fama De para eso ser muy buena Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así Todas mueren por ti Hasta luego ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Soy el águila Que devoró la serpiente Poderoso como una K-47 Piénsenlo dos veces Antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo Las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes Tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas Cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba Para el Real Mesía Ah, 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 ah Soy el maestro El quinto elemento Ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto Pero lo siento Soy más duro que el cemento Y en la calle recibí El mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Cubro todos los espacios Estás escuchando Estás escuchando DJ Nick Cintura con cintura Cadera con cadera Que esta es la nueva moda Cintura con cintura Cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. La gente me pregunta si hago eso como es. Tranquilo que te voy a enseñar una vez. Es una nueva moda que yo vi en internet. Y tú también lo tienes que aprender. Arriba. 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 La Modena Guillá. Me baila Guillá. La loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guillá. Denle espacio a los refuerzos. El tubo de la historia. La Modena Guillá. Me baila Guillá. La loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guillá. El matacán con el capitán de los guías. Ella lo vea pegado. Pegao, pegao, pegao. Y el mao bien afectado. Bien pegado, pegao, pegao. Ella lo vea pegado. Pegao, pegao, pegao. El mao bien afectado. Bien pegado, pegao, pegao. Pegao, pegao, pegao. Pegao, apreta, apreta. Linda de noche linda cuando se levanta. Debajo de la manta. Ella lo vea pegado. Pegao, pegao, pegao. El fresita, el fresita. Ella las nenas excita. El, el, el fresita. Pegao, pegao, pegao. Pegao, pegao. Pegao, pegao, pegao. Ya lo vea pegado. La sección. Pegao, pegao, pegao. Pegao, pegao. Pegao, pegao. ¡Suscríbete al canal! Oh my god, we love getting the Japanese man Stop, no I ain't done yet 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 Y canté el esplendor, culo Salve el sol Cuerpo bronzado Y sus amigas Es clava la acción La canción Que casi brilla Y sus cuerpos Esa sensación de reggaetón Vida en reggaetón Después Cuando no Cuando no Sienta la presión Y la banda sola Como grande mueve la cola La banda de implica y la mueve la parola Y sin miedo rompe la consola Tiene la pistola Tiene la moneda Ellas dos pibes loco como se menea Bailando como una camuela Los perros loco cuando se sequea Y pierda Unido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!